El expresidente Alberto Fujimori reapareció desde el penal de Barbadillo en la audiencia virtual de declaración indagatoria por el caso de esterilizaciones forzadas. Escuchemos lo que dijo. Porque lo que hizo mi gobierno fue ofrecer a la población y en particular de las mujeres todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales. Esta imputación no concuerda con los hechos y yo me remito a las cifras que en el año 2012, en septiembre, dio la Defensoría que ratifica que no hubo esa campaña con lesiones graves, muerte y que no fue forzada.